Música Todo aquí, cuando están yo me siento feliz Todas son Equestria Girls ¡Cara de Pony! Twilight, todo está bien Esto es totalmente normal Todo mi cuerpo es de caballo Aquí lo llamamos Cuerpo de Pony ¡Allá voy! Lo de allá no era arena movediza La arena cubría un portal hacia Equestria Creí que solo había uno de la escuela al Espejo de Celestia Pero, ¿quién sabe cuántos más hay y a dónde llevarán? Perdón, no estaba escuchando ¡Porque somos ponies! ¿Sabes, Twilight? Como yo las alboroteo un poco en el barco Estas podrían ser tus vacaciones Llegamos, somos ponies ¡Hay que divertirnos! ¡Estela Pony! Ah, eso no se dice aquí Podría ser una gran oportunidad para estudiar las leyes físicas de otra dimensión ¿No deberíamos volver? Solo es algo de lluvia ¡Nuestras amigas están bien! ¿Pero se fue eso, no, Dios? ¡Breaker, Breaker, cuatro y medio! Aquí Red Delicious solicitando un reporte de tormenta a cambio ¿Qué tal? Ah, marinera, habla Rarity Por favor, repite las palabras que dijiste Me empiezo a preguntar ¡Esta no es una tormenta normal! No creo que te haya escuchado ¡Sas un padre! ¡Un padre! ¡Está un padre! ¡As un padre! ¡No! ¡Gracias! ¡imi tomo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yes!!!! ¡Arganta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Us teach! Gracias por ver el video.